Hola que tal bienvenidos al canal vamos a resolver el siguiente ejercicio correspondiente a la guía del Ceneval EGEL Plus Ingeniería Química nos comentan que un intercambiador de tubos y corazas se utiliza para disminuir la temperatura de una corriente de gasolina entonces si hacemos nuestro dibujo sabemos que hay tubos y corazas entonces aquí tenemos pues la entrada nos dice que la corriente de gasolina entra a 80 grados o sea que este sería 80 grados centígrados vamos a llamarle T1 T mayúsculas para temperaturas calientes entonces aquí sería T2 la salida 50 grados centígrados y el fluido frío nos dice que a contracorriente bueno una corriente de agua generalmente es a contracorriente a menos que nos indiquen que fuera paralelo entonces el agua va a entrar aquí y va a entrar al mismo intercambiador a T1 igual a 20 grados centígrados y abandona a T2 40 grados centígrados nos dice que es gasolina y el flujo este 500 mol por hora mientras tanto una corriente de agua dice que entra a eso el calor específico de la gasolina nos lo dan el del agua igual calcular el área de transferencia de calor con un coeficiente bueno considerando un coeficiente global U de 1000 bueno primero tenemos que calcular el calor ya sea el calor QC le podemos llamar fluido caliente o QF fluido frío este de aquí tenemos tubos no olvides aquí aquí hay una mampara donde entran esos tubos es la coraza verdad y entonces QC lo podemos calcular con el fluido caliente es el único que tenemos el flujo por lo tanto mol por hora sería este del CP o la capacidad de flujo molar multiplicado por bueno por su CP este sería el flujo por 228 joules sobre mol kelvin se cancela mol y mol y mol y por la diferencia de temperaturas que en este caso sería pues entra 80 menos 50 estoy tomando el valor como 0 si somos estrictos lo correcto sería decir pues entrada menos salida y entraría 80 bueno salida menos entrada mejor dicho y sería 50 menos 80 verdad y nos daría negativo porque indica que el fluido caliente pierde calor si entonces lo vamos a hacer así QC nos va a quedar un valor de 500 500 por 228 por menos 30 sería 50 menos 80 nos queda menos 3 420 3 ceros joules por hora de acuerdo pero nosotros sabemos que un intercambiador QC más QF es igual a 0 porque al final en otras palabras lo que pierde el fluido frío bueno lo que pierde el fluido caliente lo gana el fluido frío y lo puedes ver claramente aquí menos QC y QC es negativo pues menos por menos se vuelve más y entonces ya tenemos la cantidad de calor y nosotros sabemos que Q es igual a U por el área de transferencia por la media logarítmica de temperatura ML de T te lo han enseñado que es una diferencia de temperatura si te lo memorizas estaría complicado yo siempre hago el esquema y de aquí calculo un delta T y de aquí otro delta T que correspondería a la diferencia entre D entre D estos bueno así como escribí esto sería ajá pues sí sí está bien a contracorriente verdad porque aquí saldría el agua y aquí saldría la gasolina sí ya está bien entonces delta T cuánto es la diferencia yo siempre resto la mayor menos la menor 80 menos 40 es 40 y aquí sería 50 menos 20 30 entonces lo que yo hago es dices delta T pues sería 40 que sería delta T menos delta T2 le podemos llamar entre D logaritmo natural de delta T1 delta T2 lo que quiero aclarar que no porque tenga minúscula significa que sea la delta T únicamente del fluido frío no es una delta que en realidad es una diferencia de la T2 minus T1 mayúscula menos T2 que fue 40 verdad menos la otra que es T2 mayúscula menos T1 sería 30 ello es muy importante hacer el dibujito sí y así no nos vamos a perder 40 entre D30 grados centígrados grados centígrados se cancela y colocamos ML de T entonces sería 40 menos 30 con el dibujito es más claro honestamente a que te estés memorizando pues cosas así de que T2 menos T1 es más complicado entonces son 34.76 grados centígrados y entonces ahora lo que queremos es AT bueno el área de transferencia y sería Q sobre DU ML de T y entonces el área de transferencia cuánto es pues Q ya lo determinamos sabemos que es negativo sí ajá pero es solamente por la interpretación entonces nosotros tenemos que saber que ese calor su valor positivo va a ser para el fluido frío es lo que va a ganar entonces en realidad la magnitud es el calor únicamente 342 4 ceros Joule por hora y U nos dice que es 1000 Joules Joules hora grados centígrados metro cuadrado por ML de T ML de T nos dio 34.76 grados centígrados se cancela grados centígrados se cancela Joule por hora y nos queda metros cuadrados entonces esto sería 342 entre de 1000 entre de 34.76 es de un valor de 90 .57 metros cuadrados y pues sería 90.57 228 calcula el área de tránsito suponiendo el calor coeficiente pues si pues eso sería entonces sería pues probablemente a ver 37 ah perdón aquí yo lo escribí mal 342 entre de 1000 entre 34.76 y da 98 perdón 98.38 y listo pues viene y sería el inciso este inciso verdad pues bueno entonces este vamos a a revisar otro ejercicio nos dice que en un tanque es alimentado por una mezcla de alcohol isopropílico a 27 grados y 55 y calcule la temperatura final de la mezcla si la alimentación contiene 2.25 de agua y 3.8 de alcohol bueno entonces hacemos un pequeño esquemita sabemos que aquí estamos metiendo agua y la parte importante que pues no hay salida simplemente tenemos 2.25 kilogramos de agua 3.8 kilogramos de alcohol y el agua dice que entra 27 grados centígrados y el alcohol entra a 55 grados centígrados aquí por supuesto pues va a haber una una cierta masa entonces pues aquí nosotros podemos este de pues encontrar esa temperatura de equilibrio y bueno lo podemos hacer muy elegante con que me refiero con elegante pues con un sistema de una ecuación diferencial o podemos hacer un caso que te voy a dar otro método que se llama que se va a establecer aquí una temperatura de equilibrio estás de acuerdo aquí va a haber una temperatura de equilibrio y entonces lo que en realidad significa que no vamos a tener acumulación de energía es decir que el calor que cede un este de una sustancia pues es la misma que gana la otra entonces entrada menos salida menos salida más generación menos consumo igual la acumulación no tenemos generación y consumo porque no hay una reacción química pero si sabemos cuáles son las entradas y tampoco hay una salida no no tenemos una salida pero lo que si sabemos es que las entradas de energía pues se van bueno toda esta masa se va a acumular entonces la acumulación sería la entrada de energía si ponemos una referencia si vamos a decir que para todos hay una referencia entonces la entrada de energía sería 3.8 kilogramos si tenemos el cp del alcohol 2500 kilogramos grado kelvin por una diferencia de temperaturas vamos a pensar que hay una 55 menos T de referencia generalmente es 25 grados centígrados eso sería como la entalpía que está entrando luego más 2.25 kilogramos de agua por 4.225 yul kilogramos grado kelvin y aquí este está extendiendo a 27 menos T de referencia eso sería las energías que entran ahora eso sería igual a la acumulación a la masa total que sería masa total por el cp si que aquí lo podemos ver el cp de la fracción 1 más cp de la fracción 2 sería como un cp de la mezcla por la diferencia de temperaturas con respecto al tiempo pero esta sería la temperatura T menos T de equilibrio si y entonces pues esto tendría que ser nuestro balance pero esa es una opción la otra opción más fácil es que nosotros sabemos que aquí se va a establecer una cierta temperatura de equilibrio bueno perdón aquí tengo un error sería T de equilibrio menos T de referencia si o simplemente T menos T de referencia y sabemos nosotros que va a llegar un momento en que esa temperatura se va a equilibrar y vamos a encontrar esto ahora otra de las cosas que ya te había comentado en el problema anterior es que QC el fluido frío pues va a tener el mismo calor que gana y ambos son positivos entonces por ejemplo tú puedes plantear esto para el fluido caliente dices 3.8 kilogramos por 2500 Joule kilogramos Kelvin aquí que va a pasar la temperatura de equilibrio tiene que ser una temperatura si de entrada tiene que ser menor que a 55 grados centígrados pero tiene que ser mayor a 27 más o menos porque las masas son similares pero al menos eso va a cumplir entonces el fluido caliente pues va a tener una temperatura menor que 55 entonces sería 55 menos T de equilibrio si y esto tendría que ser igual a lo que es del agua 2.25 por 4.225 y ahora va a ser T de equilibrio como es mayor que 27 menos 27 y listo si tú resuelves esta ecuación última pues tú la puedes tú puedes encontrar cuánto es pues el valor no entonces si resolvemos eso pudiera ser 3.8 2.500 entre de 2.25 entre de 4.225 nos da .99 y esto y esto sería igual a T de equilibrio menos 27 entre de 55 menos T de equilibrio si si resolvemos esto pues prácticamente sería 1 pero bueno aquí ya lo puedes resolver porque sería 3.8 bueno casi nos da 1 hay que redondearlo a 1 y sería 55 menos T de equilibrio igual a T de equilibrio menos 27 y entonces aquí me quedaría 55 más 27 igual a 2 T de equilibrio verdad y T de equilibrio pues sería la mitad 55 más 27 entre de 2 da 41 grados centígrados si pero son grados centígrados no olvides que este Kelvin pues es lo mismo que diferencia de temperaturas entonces si lo vemos bueno aquí pudiéramos decir que es grado Kelvin de acuerdo pero la que nosotros estamos buscando es grado centígrado lo que estamos encontrando no olvides que esto es lo mismo que grado centígrado porque porque es intervalo si pero entonces nosotros lo que decimos es 41 más 273 y nos da 314 grados Kelvin si entonces tú lo puedes ver o si lo hubiéramos convertido aquí a Kelvin todo pues no hubiera sido 255 aquí sería más 273 más 273 y hubiéramos aquí es como si hubiéramos hecho el 273 273 273 si entonces ahí hubiera sido Kelvin y entonces nos hubiera quedado pues bueno esto hubiera sido menos 27 más 273 y entonces hubiera sido 273 más 55 328 menos luego 27 más 273 si si tendría que ser en Kelvin y entonces sería 27 más 273 a ver ahí está a ver a ver vamos a analizarlo bien pero dice cuál es calcula la temperatura final de la mezcla pues 41 Kelvin no puede ser porque 41 Kelvin tendría que ser como que si se enfriara pero a ver si usamos esto esto tiene que ser 55 más 273 punto 15 sería 328 si y el otro sería 27 más 273 punto 15 sería 300 328 entonces sería 328 pero sería más 300 si entre de 2 y da 314 de acuerdo entonces es muy importante que en ingeniería tú tengas conocimiento que ese Kelvin que está acá abajo también puede ser grados centígrados porque hablamos de un cambio de temperatura o sea delta C entre delta Kelvin es 1 pero como cambios de acuerdo y como te dije la otra opción esto significa 41 Kelvin es algo muy frío este de 44 Kelvin también lo sería entonces ya sabes que solamente estas dos pueden ser la temperatura tiene que estar entre estos dos por ejemplo tú sumerges en tu café pensemos 55 grados y agregas leche de temperatura ambiente que hay la caja de leche pues obviamente va a ser menor que bueno va a ser mayor que 27 pero menor que 55 entonces son 41 grados centígrados de acuerdo pues entonces de esa manera encuentras este resultado como te dije razonando pues esto podría ser algo muy frío y no tendría sentido pues bueno espero te haya gustado este video por favor compártelo y suscríbete al canal y cualquier duda que tengas pues con gusto planteala aquí en el canal de YouTube y también regalame un comentario por favor si te gusta la forma en la que te estoy explicando si lo entiendes y por supuesto algo motivacional no para yo tratar de seguir haciendo más contenido de este tipo saludos 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 Gracias.